Este video está dirigido hacia adultos coleccionistas y no es para niños. Este video no es un review, solo son mis opiniones generales sobre esta muñeca. Hola gente curiosa y adorable, mi nombre es Mar, también conocida como la muñeca monarca. Y el día de hoy tenemos a... Pacific Coast. Oh yes. Hoy vamos a hablar sobre esta muñeca de color azul hermosísima que se llama Hally Capri. O Hally Capri. He escuchado pronunciar de dos maneras, Hally Capri o Hally Capri. Y que les digo chicos, yo amo Pacific Coast. Pacific Coast me encanta. Es una cosa tan tan buena calidad. Yo me enamoré de estas muñecas. Y por si no lo sabían, yo había comprado una que otra Rainbow High desde el 2021. Yo no empecé a coleccionar en el 2020. Yo empecé a coleccionar en el 2021 una que otra muñeca salía. Pero cuando salió Pacific Coast en enero fue cuando de plano me empecé a obsesionar con Rainbow High y Shadow High. Entonces sí, las muñecas de Pacific Coast son una monería que yo digo, no puede ser. ¿Por qué no existían muñecas así cuando yo era niña? Cuando yo era niña había muñecas tan feas y simples. Y digo, estas cosas son tan perfectas que no me importa que ya estoy vieja y las voy a comprar porque son divinas. Quiero que vean por un momento la cara y el maquillaje de Halle. Oh my gosh, so gorgeous. Halle tiene una piel más morena. Digamos una piel morena normal. No es como que afroamericana, tampoco es blanca. Ella tiene una piel morena. No es ni güerita, ni es muy oscura. Ella tiene su tono de la gente que vive cerca del sol. Así es, lo disponemos supuestamente lo que vi en internet. Halle tiene ascendencia o descendencia, como quieran decirle, de la Asia Pacífico. Vamos a quitarle todas sus liguitas para poder ver la muñeca más de cerca. En mi opinión existen todos tipos de coleccionistas cuando se trata de muñecas o al menos de Rainbow High. Voy a hablar de Rainbow High porque es donde tengo más experiencia. Otras marcas no tengo tanta experiencia y lo que puedo decirles es que hay coleccionistas que solo se fijan en lo que la muñeca trae y como la muñeca se ve cuando sale de la caja y debido a eso dicen esta muñeca es para mí o esta muñeca no es para mí. Y existen otro tipo de coleccionistas como yo, que en realidad la ropa con la que viene la muñeca es, obvio decirlo, pero hasta un poco irrelevante, como que no me interesa muy bien lo que viene esta muñeca. Más bien me interesa su maquillaje, su cara, su cabello, su tonalidad y de ahí como que me guío a lo que quiero hacer con la muñeca. Si vemos la carita de Halle, vemos que ella tiene un maquillaje muy noventero en mi opinión o principios de los 2000 diría porque tiene mucho como glitter, brillositos y recuerdo cuando era niña a principios de los 2000 se usaba mucho que compraba sombras en los tianguis y había como sombras de brillitos. Y luego tiene un delineado en los labios, muy típico de esas eras, me encanta. ¿Qué es esto que tiene aquí? Parece como una marca, tiene esa acné chica. Vamos, tiene un rosadito muy bonito en sus cachetes, me encanta su tono de piel. Me facilita, miren sus uñitas, son de color azul. Súper chula, me encanta esta muñeca, su maquillaje es mi favorito de todo. Y de hecho su traje de baño no está tan mal. Su traje de baño tiene este como doble piece. Tiene un short que es más tipo algo que usarías cuando vas caminando pero no para meterte a bañar. Y si le quitamos el short, si le quitamos el short vemos que tiene un traje de baño muy muy bonito. Tiene como palmas, hojas de palmas en tonos azules y siento que esto se usaba mucho a principios de los 2000. Es la razón por la que esta muñeca se me afigura a algo que habría visto cuando yo era niña en ropa de verdad. Me encantan estas piezas a los lados que dice R y el otro lado tiene una H de Rainbow High. Y siento que no se resalta cuando tiene el short encima. Miren que hermoso está este traje de baño. A mí me encanta este traje de baño. Me gusta tanto que me gustaría dejarla con este traje. Pero tengo otros planes para la muñeca. Entonces significa que vamos a ver si vuelvo a comprarme otra Hali solo para tenerla en su traje de baño. Porque esta cosa es tan bonita que merece la pena tenerlo en su forma de muñeca. Sus sandalias. Mucha gente dice que parece una niña con dos colitas. Pero creo que es un ángel o algo así. Alguien dijo, ay yo la verdad no sé chicos de marcas. No sé qué marca referencia. Así que yo ni voy a hablar en qué está inspirado. Vemos que Hali tiene una visera que dice Rainbow. Y la visera me encanta que se amarra por abajo con estos listones. Digo si esto lo hubieran puesto por arriba como en un moño se hubiera visto tan adorable. Y tiene una scrunchie. Esta está sujeto con un tie. Y creo que esto se desamarra así. Tiene más ties. Yo les dije que si hubieran hecho un moño con esto se hubiera visto más linda. En serio, imagínense. Un moño con esta tela. En vez de la visera. Y su pelo así. Oh gosh, so cute. Digo, esta muñeca 100% representa los principios de los 2000. Me encanta su pelo y en Pacific Coast Hali supuestamente representa el agua, obviamente, o los colores en una piscina. Ya ven que cada una de las chicas de Pacific Coast representa algo. Y Hali es tan tan bonita. Hay gente que porque no le gusta la ropa con la que vienen no van a conseguir la muñeca. Y les digo, ¿qué están haciendo? Esta muñeca es divina. Muy buena es aprovechar la oportunidad de conseguir una muñeca morena. De piel morena y pelo azul. Y el maquillaje más impactante que ha habido en una Rainbow High. A mí este maquillaje es uno de mis favoritos. Me encantan sus orejitas. Son tan lindas. Divina. Entonces ahora la vamos a cambiar de look. Le vamos a lavar el cabello. Y luego vamos a hacerle un vestido especial a Hali. Y para los que se preguntan con qué más viene Hali, viene con una toalla, una bolsita, como parecían la de vela, pero es transparente, y unos lentes. Yo la verdad no pienso usar esto. Lo voy a guardar junto con la visera y los shorts porque vamos a hacerle un cambio de look a Hali de Pacific Coast. Let's go. Acabo de darme cuenta que el bañador de la parte de arriba de Hali es cruzado. Yo lo tenía así al centro. Parecí que estaba mal acomodado. Pero luego que vi a parte de atrás cómo se sujeta, dije, no, no puede ser así. Tiene que ser en el medio. Y ya que lo moví, su bañador es del lado. Y tiene tanto sentido porque, como dije, al principio de los 2000 yo usaba mucho esto de estar del lado cruzado. Entonces... Sorprendentemente, Hali tiene mucho cabello, comparado con otras muñecas que he peinado recientemente. Debido a que Hali tiene suficiente cabello, tuve que ponerle shampoo dos veces, así que quedó libre de producto. Había un pedazo de cabello que tenía demasiados nudos. Intenté cepillarlos y desenredarlos, pero después de un par de minutos me di cuenta que mi mejor manera de solucionar esto era simplemente cortando ese pedacito. Si hubiera seguido cepillando, solo hubiera jalado el cabello tanto hasta que se hubiera salido de la raíz. Así que decidí no desperdiciar mi tiempo y simplemente cortarlo, que el cabo no era mucho cabello. Encontré otro pedacito con nudos imposibles también. Y, pues, obviamente decidí cortarlo porque cepillarlo solo estaba jalando el cabello de la raíz, así que era inútil. La manera en la que seco el cabello de las muñecas es simplemente poniéndolo bajo un abanico. Encima de mi cama hay un abanico, así que ahí es donde la pongo hasta que se seca. Para el vestido decidí usar este listón de encaje en tono beige con brillos dorados. Los bordes triangulares encajan perfecto con el borde que quiero darle a este look. Aprovechando el borde, le voy a hacer un top con corte de corazón. Con una sola capa de este listón sobre el cuerpo de la muñeca, podemos ver que es muy transparentoso. Pensé en hacerle un top debajo del vestido, pero eso tomaría más tiempo, así que lo que hice fue solo poner más capas del listón encima. Debo decir que no soy experta en hacer ropa de muñeca y para serles sinceros, esta es la primera vez que intento hacer un vestido, así que obviamente no va a ser perfecto. Para no batallar en mi primera vez, decidí no incorporar un vialcro o algún elemento para ponerle y quitarle el vestido. O sea que cosiendo el vestido de esta manera hace que sea casi imposible quitárselo a la muñeca sin romperlo, lo cual es un contra, pero para ir aprendiendo siento que está bien. Decidí hacer dos capas para la falda del vestido, la superior con pliegues juntitos y bien cosidos. Y una segunda capa que iría abajo de la primera sirviendo como un petticoat para dar más volumen en general. Para ocultar la pantaleta de color azul que viene pintada, le puse el traje de baño de Margot de Perla de Pacific House en color blanco. Este petticoat tiene menos pliegues y está cosido al separado de las otras piezas. Ahora voy a coser la capa superior justo por debajo del borde de la otra pieza del vestido, aprovechando los bordes que este bonito listón tiene. Y cuidadosamente acomodo los bordes para que estuvieran juntos pero no encima del otro porque si no se hubiera visto muy bultoso. Y justo lo único que me sobró de este listón tan caro, solo alcanzó para la segunda capa del bustier del vestido. Ni un pedacito sobró, pero si alcanzó para que el vestido no se viera muy transparentoso y que se viera al mismo grosor la pieza superior y la pieza de abajo. No quedó tan mal para hacer la primera vez jugando a hacer ropita de muñecas. Para el peinado decidí en irme con algo sencillo, ya que consideré hacerle rulos en las puntas como a otras muñecas, pero Halley tiene mucho cabello lo cual es bueno pero me hubiera tomado mucho tiempo. Así que opté por hacerle una trenza, darle un lacio natural que encajara con sus ojos asiáticos. Mi plan es una corona de trenza y empecé a jalarla para darle más grosor y volumen sin usar mucho cabello. Esta técnica solo haces una trenza regular, la amarras y le empiezas a jalar desde arriba hasta abajo para que se vea más gruesa. Antes de acomodar la trenza sobre su cabeza, le cepille el cabello hacia el frente para que el cabello se fuera asentando en el lugar que quiero. Ya que la muñeca viene con el cabello peinado hacia atrás, toma un poco de esfuerzo hacer que se asiente hacia enfrente como yo quiero. Para sujetar la trenza en su lugar voy a usar estos pines de costura, vienen en varios colores y son super útiles para peinar a las muñecas sin tener que usar productos de cabellos regulares que son muy grandes para sus cabezas pequeñas. Sigo acomodando el cabello hacia el frente para ocultar donde empiece la trenza. Al final terminé usando tres pines de costura de cada lado de la trenza para que quedara plana y sin moverse. Tuve un poco de maña ajustarla pero vale la pena los resultados finales. Y ahora sí, aquí tenemos a la hermosa Hally Capri de Pacific Coast con su nuevo look de verano. El vestido terminó siendo en realidad dos piezas juntas ya que evité coser lo innecesario que al cabo que no tengo intenciones de quitarle el vestido a Hally. ¿Y recuerdan el pedacito de cabello que terminé cortándole? Pues podemos ver que ni se nota y su cabello se ve lazo y voluminoso. En los pies terminé amarrándole el listón para crochet enredados en un efecto de sandalias romanas. No son perfectas pero funcionan para este look. Hally tiene una de las caras más bonitas en Rainbow High en mi opinión ya que la forma almendra de tus ojos la hace ver como si fuera una hermosa hada. Y creo que este look al final le queda muy bien con ese tema. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Mi nombre es Mag, la muñeca monarca en Instagram y nos vemos en la siguiente. Chao.